Elogio de la experiencia nos cuenta la historia de un periodista que cuando descubrió que era el más grande de su grupo de hockey sintió vergüenza culpa dolor por su edad identificó que tenía miedo y que además sentía un gran rechazo por él mismo y mientras iba entendiendo el origen de ese gran desprecio escribió el libro que hoy nos ocupa elogio de la experiencia aquí está no es fácil aceptar que se envejece pero se gasta más energía tratando de disimularlo o se desperdician grandes cantidades de dinero en disfrazarse de joven en las sociedades que han desarrollado un gran culto a la juventud les cuesta mucho trabajo aceptar los cambios del envejecimiento y por ello son incapaces de ver sus ventajas car honoré hizo un viaje por varios países para conocer personas mayores que le dejaron muy impresionado y ahí está jaco la octogenaria que se descubrió actriz con una vis cómica que la llevó a ser uno de los personajes más populares de un reality show la llegaron a nombrar la mujer más divertida de líbano otro personaje fue su vecino un caricaturista reconocido con varios premios por su talento y la actualidad de sus trabajos hablamos de stanley mike mortry alias mac este hombre era su vecino en londres y le devolvió después de una larga charla la certeza de que la edad no termina con la creatividad otra figura importante para el autor de el elogio de la experiencia fue el encuentro con shirley curry una norteamericana campeona de juegos en línea su fuerte es un juego llamado skyrim curry es campeona en varias categorías de estos juegos pero no es una jovencita shirley tiene 81 años y puede competir con jóvenes de todo el mundo en los bajos fondos se le conoce como la abuelita jugadora y ahí están las grafiteras de sagunto ciudad española que alberga a este grupo de mujeres que están entre los 50 y los 70 años y que dirigidas por una maestra 30 añera se reúnen para hacer de las paredes de su ciudad el territorio receptor de su arte son muchas las cosas que podemos aprender de todos los personajes que integran este libro en el que encontramos numerosas citas literarias citas de canciones referencias a películas pero de entre las muchas enseñanzas de las y los entrevistados rescatamos esa libertad para hacer y para hacer lo que quiero y lo que me gusta en este periodo tan temido la vejez citó una referencia del autor específicamente del fundador del taoísmo la o si preocúpate por la aprobación de la gente y serás su prisionero ya me voy pero no se le olvide recomendarnos y suscribirse a vejez creativa gracias